A la hora del desayuno, camino al trabajo, acompañando los primeros mates del día o en el momento de tranquilidad de tu jornada. Diario El Heraldo junto a vos desde 1915, con la más variada información de calidad de Concordia, Federación y toda la región de la costa del río Uruguay. También, encontrate en nuestro diario, en sus noticias sociales, eventos deportivos, de actualidad política nacional y regional, y todas las secciones que hacen que seas parte de nuestro centenario medio. El Heraldo, tu diario de siempre.